Felicidades al señor Juan, quien consiguió un límite de $15,000 en Maxi Crédito. El señor Juan que obtuvo un límite de $18,000 en Maxi Crédito y la señora Ana logró el límite máximo de $20,000 en Maxi Crédito. Maxi Crédito es una plataforma de préstamos legítima, dedicada a ayudar a aquellos que quieren tener urgente a superar sus dificultades. Aquí puede solicitar un límite de hasta $20,000, sin complicados trámites ni costos adicionales injustificados. Solicita desde tu celular en línea y pasa de revisión rápidamente. Lo más importante es que la plataforma permite pagar en cuotas cuando cobras violentos todo sale muy tranquilo. Así que no esperes más. Si quieres dinero, haz clic en el enlace de abajo del video y solicita tu límite ahora mismo.